...está llevando este caso. Dignas autoridades, compañeros y compañeras de las rondas campesinas de esta provincia de Jaén, saludarles a nombre de la Federación Regional de las Rundas Campesinas de Cajamarca con sus 37 años de lucha por la justicia y la transformación social de los pueblos. Asimismo, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta lucha solidaria, porque estamos demostrando que las rondas campesinas es la organización que ha traído la paz, es la organización que ha traído el desarrollo a los pueblos, es la organización combatiente, porque en primer lugar hemos combatido a los abigeos y los delincuentes, es una organización de lucha constante, porque a nivel nacional siempre hay movilizaciones, siempre hay luchas sociales encarando la corrupción, encarando la criminalización, la persecución a los líderes sociales de las rondas campesinas. En la actualidad, las rondas campesinas somos una organización que venimos contribuyendo y lo estamos haciendo gratuito en el tema de la seguridad ciudadana. Gracias a Dios, en la región de Cajamarca, donde existen las rondas campesinas, no tenemos los problemas como lo tiene Liva, como lo tiene Trujillo, como lo tiene Chiqueo, y que lamentablemente nuestras autoridades hasta ahora no encuentran la estrategia para terminar con el vandalismo, para terminar con los grupos armados, para terminar con los delincuentes. Pero las rondas campesinas, sin el apoyo del Estado, lo hemos controlado, compañeros. En estos momentos, las rondas campesinas somos una organización de justicia, porque resolvemos los problemas de la sociedad y que no necesitamos tener los mejores uniformes, no necesitamos tener las mejores oficinas, no es necesario que los dirigentes o los randeros ganemos sueldo como lo hacen las autoridades ordinarias. Pero sin embargo, a pesar de todos sus apoyos, se han vuelto incapaces, se han vuelto inactos y actos, por lo contrario, son los que criminalizan y sentencian a las rondas campesinas. Recordemos siempre, compañeros, los enemigos de las rondas campesinas siempre estuvieron de sus inicios. Primero los sabijeos y los delincuentes, porque no estaban de acuerdo con el surgimiento de la organización. Luego las malas autoridades hemos tenido gobiernos que también se han convertido en enemigos de la organización, trataron de desaparecer y como no lograron, trataron de subordinar a las rondas campesinas. Por eso, compañeros, ustedes recordarán, en el tiempo del señor Alan García Pérez, en paralelo a las rondas campesinas, autónomas, democráticas, promovió las rondas pacíficas, orientadas, dirigidas, desde el ministerio, desde el interior, desde la policía y desde el ejército. Vino el señor Fujimori, también compañeros, paralizó a las rondas campesinas y promovió a los comités de autodefensa bajo un comando, un comandante de aquellos entonces. Luego, vino el señor Alejandro Toledo, en paralelo a las rondas urbanas, promovió las juntas vecinales, las juntas vecinales que ahora se han convertido en guardaespaldas, juntos con los serenazgos de los alcaldes digitales, provinciales. Luego vino el señor Orianta, Orianta, humana, pretendió a las rondas a los convertidos en policías rurales, en conclusión que seamos chacales de la Policía Nacional del Perú. Luego vino el señor PPK, algunos malos congresistas como César Henry Vázquez y Chino Costa pretendieron promover el proyecto de ley 773, donde pretendían quitarnos algunos derechos a las rondas campesinas. Este proyecto de ley decía que en las rondas campesinas no debemos estar facultados para ver los casos de hurto agravados, que no estamos facultados para investigar casos de homicidio, casos de violación sexual, cuando estos delitos históricamente las rondas campesinas lo han investigado, lo han sancionado y lo han sentenciado. Además, este proyecto de ley decía que las rondas campesinas no debemos fiscalizar. En conclusión, lo estaban diciendo así los alcaldes distritales, provinciales, regionales y todas las autoridades se lleven las platas de las diversas obras y que nosotros no le digamos nada. Gracias a la lucha constante de las rondas campesinas encabezadas desde la JURAR, estas iniciativas legislativas de estos malos congresistas se ha mandado al tacho compañeros. Pero, ¿qué está pasando en estos gobiernes? ¿Qué es el gobierno que gobierne? ¿Gobierne quien gobierne? ¿Gobierne quien gobierne? ¿Gobierne quien gobierne? ¿Gobierne quien gobierne? ¿Gobierne Compañeros y compañeras, los enemigos siguen vigentes y cada vez nos quieren desunir y destruir. ¿Qué está pasando en este último gobierno? hay algunos malos congresistas y en general todos. El legislativo compañeros está hasta sus patas. No quieren aprobar los proyectos de ley que está encaminando la CUNAR Perú, pero sí son rápidos en aprobar proyectos de ley contra las rondas campesinas. La presidenta del Congreso, María del Carmen y su cúpula Fujimorista, el día 15 de junio promulgaron la ley 31-4-94, reconociendo a los comités de autodefensa a nivel nacional. En conclusión, compañeros, nos quieren enfrentar rondeos contra rondeos, pueblo contra pueblo. ¿Quiénes son estos comités de autodefensa que dicen que tienen que enfrentar a los grupos subversivos? Tienen que enfrentar al narcotráfico y yo les pregunto, compañeros, en Cajamarca ¿hay terrorismo o no hay terrorismo? No hay terrorismo, pero para los Fujimoristas, compañeros, los terroristas somos nosotros, los quienes salemos a luchar, a defender los sagrados intereses del pueblo y seguramente mañana o otra semana nos van a decir que esta lucha es ilegal, que acá nos hemos salido a luchar los terroristas, para eso van a ser utilizados los comités de autodefensa cuando tú, hermano, tú, hermana, salgamos a luchar contra la mafia, contra la corrupción, salgamos a defender nuestras cordilleras de inmediato van a ser utilizados los comités de autodefensa para enfrentarlos y que lo van a hacer con todas las garantías correspondientes, porque estos señores van a tener el asesoramiento legal, van a tener el asesoramiento técnico, van a ganar sueldo por parte de los alcaldes distritales y provinciales, además, el Estado, compañeros, les va a otorgar la licencia de utilizar armas, armas seguramente, para que nos enfrenten a nosotros, entonces, desde esta tribuna, compañeros y compañeras, preparados y unificados, no permitamos que nuestros compañeros amarillos, que no quieren estar con nosotros, se conviertan en los comités de autodefensa, eso tiene que ser la tarea en cada una de las bases, defendiendo la unidad, defendiendo la autonomía,